Música El amor de una mujer no se puede comparar, no se puede comparar, linda vida es carnaval Porque crece como el río, porque crece como el río, y no se puede atajar, y no se puede atajar, linda vida es carnaval Música De la peña viene el agua, de los páramos del viento, de los páramos del viento, linda vida es carnaval Música De nuestros dos corazones, de nuestros dos corazones, nacieron los sufrimientos, nacieron los sufrimientos, y esta vida es carnaval Música Música Yo quisiera ser casado una semanito o dos, una semanito o dos, linda vida es carnaval Música Música Casado toda la vida, casado toda la vida, no se puede mi señor, no se puede mi señor, linda vida es carnaval Música Música Los ángeles en el cielo, adorando a Dios divino, adorando a Dios divino, adorando a Dios divino, linda vida es carnaval Música Nosotros aquí en la tierra, nosotros aquí en la tierra, a las mujeres y al vino A las mujeres y al vino, linda vida es carnaval Música Tras de la loma, siempre una rosa, tras de la loma, siempre una rosa, aunque yo cuide siempre otro goza, aunque yo cuide siempre otro goza Música 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 Gracias.